Esa gallareta es migratoria. Pero aquí hay una población de más o menos unas trescientas que se quedan todo el año y esas todo el año están reproducidas. Hacen sus nidos con los mismos tules, unos nidos grandes como de cincuenta centímetros sobre el agua, flotantes. Ponen desde cuatro a seis huevos de color café claro con puntitos oscuros, de café oscuro. A veces esconden tres huevos, luego ponen plantitas y luego ponen otros huevos. Entonces eso también permite que otros depredadores, por lo menos los que están abajo de las plantas, que tienen como una doble capa. Si tiene características de un joven, si todavía no tiene las características totales del adulto, si es un poco de color gris, entonces puede decir que tiene de seis meses a un año. Al año pueden adquirir, al año y medio adquieren el plumaje de adultos. No hay dimorfismo sexual aquí, no hay de tono, pero ya saben que en época migratoria las gónadas se reducen en las aves totalmente. Y también la grasa, si tiene o no grasa o si tiene o no mudas, también se ven las mudas o la grasa. Esta es una gallareta y se llama fulica, fulica americana. Esta gallareta, miran el pico, es blanco hasta la frente y podemos ver que tiene las patas con los dedos lobulados. Esto es para que puedan nadar. Claro, los patos, por ejemplo, tienen membranas interdigitales entre estos tres dedos. El cuerpo lo tiene cubierto de plumas, cosa que no presentan las aves que son terrestres. Cuatrocientos, cuatrocientos setenta y seis punto cinco. La punta del pico hasta las últimas plumas de la cola. Y entonces mide trescientos cincuenta y cuatro milímetros. Desde la pluma más larga, la segunda pluma, la pluma primaria, hasta la otra pluma primaria. Estas serían las plumas primarias y estas que están atrás son las plumas secundarias. Estas son las plumas secundarias. Sin estirar mucho, mide quinientos, quinientos, quinientos treinta. Sin estirar el ala, sin estirarla, se mide y mide ciento ochenta. Este es el tarso-metatarso, es una característica que tienen también los reptiles. El tarso-metatarso fusionado. Y siempre medimos el lado izquierdo para tener una medida pareja. Y mide cincuenta y cuatro punto siete milímetros la coleta. Entonces esta medida, se la podemos tomar viendo donde empieza la inserción de las plumas de la cola hasta donde termina. Y mide sesenta y seis punto ocho. Y el tolmen sería, en este caso, esta es la frente, sería aquí, donde está la comisura, hasta, hasta la punta del pico. El ancho del pico. El ancho del pico. El alto del pico. Sería igual. Es de trece puntos y es una dulce. Pero esta es una gallareta y se llama... Fulica. Fulica americana. Esmajú. ¡Gracias!